Esa tierra alegre que recibe a todos con los brazos abiertos, no podemos dejar de cantarle. Sevilla tiene un color especial. Sevilla es sonriente, yo estoy lleno de alegría cuando hablo de suerte. Sevilla enamora el cielo para vestirlo de azul, que el azul duerme en fría y la luna en santa cruz. Sevilla tiene un color especial. Sevilla sigue teniendo suerte, me sigue onięto asá, me gusta tanto suerte. Sevilla tiene un color especial. Sevilla sigue teniendo suerte, me sigue onięto asá, me gusta tanto suerte. A ver, Sevilla, tan cariñosa, tan dolerita, gitana, tan morena, tan hermosa Sevilla enamora el río y hacia ese lugar se va Y a la mujer amantina le gusta verla pasar Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue teniendo su duende, me sigue oliendo a sal Me gusta estar con suerte Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue teniendo su duende, me sigue oliendo a sal Me gusta estar con suerte ¡Vamos a esa alegría! ¡Vaya! Sevilla, de mi amante Quique que se reina morata, flamenca y elegante Sevilla enamora el mundo por su manera de ser Con su calor, con su fe y hasta mi no tuvo que ser Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue teniendo su duende, me sigue oliendo a sal Me gusta estar con suerte Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue teniendo su duende, me sigue oliendo a sal Me gusta estar con suerte Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue teniendo su duende, me sigue oliendo a sal Me gusta estar con suerte Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue teniendo su duende, me sigue oliendo a sal Me gusta estar con suerte Semita tiene un color especial Semita sigue teniendo su cuente Me sigue oliendo a sal Me gusta estar con suerte ¡Mamá! ¡Bravo! ¡Mamá! ¡Chiquillos! Semita tiene un color especial Semita sigue teniendo su cuente Me sigue oliendo a sal Me gusta estar con suerte ¡Mamá! ¡Bravo!